3. Todavía a la carta que recibió el rey Felipe por parte de un grupo de exmilitares jubilados sigue dando de que hablar y muchos empiezan a conectar los presuntos puntos detrás de ese texto, el cual tendría como claro objetivo hacer daño a la monarquía y su papel en la jefatura de Estado. 4. Según corrientes de opiniones vinculadas a este suceso, el gran beneficiado de esta polémica que le amargó el día al rey de España es Pablo Iglesias y su partido político Podemos quienes mantienen un gobierno de coalición con la actual administración de Pedro Sánchez. 5. En ese acuerdo ambos apostaron a la repartición de ministerios y oficinas públicas, sin embargo el Departamento de la Defensa recae bajo Margarita Robles, perteneciente al PSO y le hará al primer mandatario y no a su vicepresidente, todo esto ante la atenta mirada del jefe de Estado. 6. Muchos interpretarían como una casualidad la filtración de esa carta, y es que según diversos medios, la persona que decidió compartirla a la opinión pública es abiertamente república. 6. Si hay algo que Pablo Iglesias desearía más que nada es poder controlar ese ministerio y así tener más influencia en el gobierno, ya que quien tiene la última palabra sigue siendo Sánchez, persona que a pesar de los impases, se sigue mostrando recto ante el marido de la reina Leticia. 7. Esta es una teoría conspirativa muy sonada en los últimos días y es que se teme que la gestión de Robles en esa oficina pueda serle removida motivado por el bochorno producido por esa carta al soberano español. 8. Lo cierto es que el presidente de gobierno ha asegurado recientemente que ni el rey Felipe o su familia tiene algún riesgo político a pesar de la postura de sus aliados de Podemos quienes sueñan con abolir la corona. 9. Esa coalición le podría quitar el sueño al padre de la princesa Leonor, pues el futuro reinado de su hija estaría más que cuestionado si esa corriente de opinión república. 10. La historia de la princesa Leonor